Yo soy colocando mi mente en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en el servicio a los demás, de forma humilde y amorosa, conforme a la ley divina y a la voluntad del Padre, conforme a mi parte en el plan divino, a mi promesa al Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino, yo soy uno con el Padre, yo soy cumpliendo la voluntad del Padre, yo soy amor, paz, fe, verdad manifestada en todo lo que hago, en todo lo que soy, en todo lo que manifiesto, para el bien de esta bendita tierra, de toda la humanidad y de toda la creación. Yo soy un ser de amor, manifestando la esencia divina, hacia todo lo que me rodea, en toda situación, en todo momento, aquí, ahora y eternamente. Yo soy uno con todos mis hermanos, yo soy evolucionando con toda forma de vida. Amén.